Par de copas de licor, super de sabor, te como enterita y tu cuerpo me sabe mejor Par de copas de licor, su carrera music, te como enterita y tu cuerpo me sabe mejor Tú eres caliente como brasa, me muerdes la boca y me abrazas Es que cuando estamos solos Eres un álbum y yo la diga, tú abajo y yo arriba Te ves como una niña mimada y desesperada Me gusta como me miras cuando lo tengo en la mira y le doy pa' ya Desposado, qué difícil me la pones, se te olvida que la gente descansa y come No le pare que de aquí pa' la cocina y después de vuelta a la cama El suspiro mejora la seducción, misma emisora, misma canción Oye, pero qué rico se siente Sexo, sexo, ella solo quiere Sexo, sexo, sabes bien que lo hemos hecho Sexo contigo en nuestro pecho Qué rico se siente Sexo, sexo, ella solo quiere Sexo, sexo, vamos a la segunda fase Se prende una vela romántica, ponte lunática, que vamos a usar la matemática No te me pongas gramática, media loca, esto es real, no es mímica Falta mucho pa' terminar Falta mucho pa' terminar Como la primera vez, bailando con mi soca No me engañas y te la loca, no Quédate en la cama y no te pongas ropa No te pongas ropa, no El suspiro mejora la seducción, mis emisora, misma canción Oye, pero qué rico se siente Sexo, sexo, ella solo quiere Sexo, sexo, sabes bien que lo hemos hecho Sexo, sexo contigo en nuestro pecho Qué rico se siente Sexo, sexo, ella solo quiere Sexo, sexo Emociona, me curo como reacciona Con tan solo respirar por tu zona Mi nombre menciona, imagina que estamos haciendo una toma Así que toma No se hizo nadie que dé en coma Pónteme así, media loquita Y si tú quieres, dile a tu amiguita Que yo te hice un par de cositas Y que con la lengua te puse rapidita Bendita te cita Sé lo que necesitas que te agarren por el pelo pa' grita Dime mamita, quieres que yo te haga de to' sin soltar la boquita Te emociona todo lo que estamos haciendo Y tu cuerpo lo sigo conociendo Mami, tú no estás fingiendo Tú querías placer y eso está sucediendo Lo que está pasando en esta habitación Al ritmo de la canción se te nota el deseo En tu cara lo veo Quieres que te pase la lengua por el cuerpo entero El suspiro mejora El suspiro mejora Reducción Reducción Mis frenos son la misma canción Oye, pero qué rico se siente Sé Sé Ella solo quiere ser Sabes bien lo que sabes bien lo que hemos hecho Sé 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 Tú me quieres, que yo solo quieres Ser de tu cielo, que es un copa de licor Supiro de sabor, te como enterita Y tu cuerpo me sabe mejor Un par de copas de licor Supiro de sabor, te como enterita Y tu cuerpo me sabe mejor Tú sabes que lo que es, mami